... Gracias. 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 ¿Colgaste el escorpión? No. Ahora falta marra y los pollos. Gracias. 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 Vamos a ver. ¿Quién? Qu Haush. O sea. Sao. Pero acá se desun fato. Ya se nacen muchas cosas. Tiene la voz chiquita, en volumen, si pero brillo, tiene brillo Mirá, las cosas están volviendo y estamos sabiéndolo acá Mirá, a veces aquí me descolgo a la persona Mirá, a veces colgo a la persona Es de la cita de papel Cuál es la hora, me doy para acá Es de nuevo Esto es de la cita de papel Es de la cita de papel Para el siete No, no es de la cita de papel Hasta ahora Hasta ahora, hasta ahora Hasta ahora el cojo No, no vamos a ver No, no vamos a ver Muy bien Muy bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.